Este es un éxito, DJ Vampiro Uy, tú sí me tocas lo que me gusta Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero imaginar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta ya miré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Fuiste y ha sido para mí el amor Un regalo más lindo que me ha como Dios No quiero ni pensar no te quiero más No quiero ni pensar no te quiero más La música del inframundo de la salsa Vampiro Vampiro Quisiera esta noche tenerte conmigo, sí No quiero imaginar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta ya miré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha como Dios Pídeme la luna, mi vida, te daré mi amor para siempre Pídeme la luna, mi vida, te daré mi amor para siempre Ya hay na' más, ya hay na' más, ya hay na' más decirte cuánto te amo Si un día tú me faltarías No quiero ya ni pensando Pídeme 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 Pídeme